Hola, buenas tardes. ¿A que nos conocéis un poquito ya? ¿Cómo lo estáis pasando? Bien. Pues espero que con nosotros también lo paséis fenomenal. Hola. Uy, esto lo quitamos que luego a la bajar va a estorbar. Pues, José, cuando quieras, a ver si adivináis qué canción es esta. ¿Os suena? Adeste Fidelis. Nuestro particular, Adeste Fidelis. 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 Abos Amos 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 Am Muchísimas gracias. Acocamos las sillas, preparamos el siguiente número y os voy a contar que esto que vamos a hacer ahora es el primer villanático que yo canté de pequeña. Me escogieron en un coro y yo hacía el solo. Y lo he rescatado para ellos y lo vamos a hacer con muchísimo cariño. ¡Uy, qué responsabilidad era aquella! Un mico de siete años, responsable de ser el solo y que aquello sonara perfectamente y de mí dependía si ganábamos o no. Así me va la vida, que me he hecho demasiado responsable, con un miedo encima de tócate el micro. ¿A quién le toca? A mariquilla. Y entonces nos vamos, mira, nos hemos traído el rasero y todo. La leña, la leña arde. ¿Vamos que nos vamos? Pepe, José, te cambié el nombre. Es lo mismo. Pues vámonos, repique las campanas. ¿Vamos? ¡Vamos! Dale volumen, que eso no se oye aquí, mierda. Cómo no oigamos es que nos perdemos. ¡Vamos! 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 Anuncio publicitarios. Pues nosotros hemos traído nuestros anuncios publicitarios. Pepe, adelante. 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 Y junto al árbol, reunir, y con todos, y recorrer mirando el sol, ¡nos vamos! ¡Feliz Navidad! Muchísimas gracias de parte del foro, de parte del grupo de técnicas, que nos sigáis pasando muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!